Ahora vamos como todos los fines de semana con las noticias del acontecer local en la secuencia NotiTuercas. Y Pesa, una empresa peruana con más de 40 años en el mercado, representante de marcas líderes a nivel mundial como John Deere, Camiones, Kangor y Duff, realizará la primera feria Expo Maquinarias del viernes 6 al sábado 14 de mayo en el Club Launtenis. Esta es la primera vez que Pesa realiza una feria en la cual exhibirá todas sus marcas en más de 4.000 metros cuadrados para que el público asistente conozca de primera mano la gran variedad de equipos para los sectores agricultura, construcción, minería, energía, camiones y soluciones viales que tienen en el mercado. Con el programa Jóvenes con Oportunidades, Mitsui Automotriz seleccionó a cinco estudiantes de Senati para que tengan la posibilidad de realizar sus prácticas y recibir el patrocinio para que puedan culminar sus estudios totalmente gratis. Ellos pasaron por un estricto sistema de evaluación donde demostraron sus conocimientos, potencial y capacidades necesarias con el afán de aprender y dar lo mejor de sí para en un futuro pertenecer a la familia Mitsui. La demanda por vehículos electrificados en el Perú entre híbridos y eléctricos ha crecido alrededor del 100% en el primer trimestre del 2022 con respecto al mismo periodo del 2021. Asimismo, con el boom de la electromovilidad en nuestro país, la Asociación Automotriz del Perú tiene una serie de propuestas para incentivar la venta de vehículos eléctricos en el mercado peruano. Una de ellas es que los bancos y entidades financieras ofrezcan créditos con una tasa de interés baja para quienes deseen embarcarse en la adquisición de un modelo híbrido o eléctrico entre las 20 opciones de marcas que se ofrecen en el mercado local para una mejor y libre elección. Y hasta el lunes 25 de abril estarán abiertas las instrucciones para ser parte del clásico Rally Premio Presidente de la República en su edición número 70. Esta vez el Automóvil Club Peruano y el Automóvil Club Arequipa están realizando un trabajo en conjunto para que el escenario de la competencia en este caso sea la Ciudad Blanca de Arequipa. Tanto el Automóvil Club Peruano como el Automóvil Club de Arequipa buscan desde ya que el evento tenga las condiciones que la emblemática competencia requiere y está programada para el 30 de abril y el 1 de mayo. Expomina Perú vuelve a abrir sus puertas de 27 al 29 de abril en el Centro de Exposiciones Yokei. En esta edición reunirá a los principales proveedores mineros del mundo en una sede de 47.000 metros cuadrados que contará con más de 2.200 stands, con lo último en maquinarias, tecnologías y servicios que estarán en exhibición para miles de visitantes. Un doctor que estará presente en este gran evento. Gracias.